Vámonos a Bolivia, y ahora le dicen, me quieren sacar a la mala, quieren planear un golpe de Estado contra mí. Y ya creo que va por su cuarto periodo, ya tiene 15 años y se va a comer cuatro más. Miren, Evo, el Evo. Para denunciar ante el pueblo orillano y al mundo entero, está en proceso un golpe de Estado. Aunque quiero decirlo y ya sabía emancipadamente, se prepararon la derecha, con el apoyo internacional para un golpe de Estado. Quiero que sepa el pueblo orillano, también al mundo entero, hasta ahora humildemente aguantamos, soportamos, con paciencia para evitar violencia. No hemos entrado en la confrontación y nunca vamos a entrar en la confrontación. Pero quiero decir al pueblo boliviano, primero, Estado de emergencia y inmobrección pacífica y constitucional para defender la democracia. Y el candidato opositor, el señor Mesa, que ya fue presidente de Bolivia, le responde esto al Evo. Esta mañana, el presidente Morales, en un mensaje a la nación, comenzó por hablar de un golpe de Estado y claramente nos señaló, y a mí en particular, como responsables de esa supuesta intención de interrumpir el orden constitucional. Mi primera respuesta clara y categórica a esa increíble acusación es que si hay alguien que ha roto y rompe sistemáticamente el orden constitucional de Bolivia, se llama Evo Morales. Quiero recordarle que el año 2014 fue elegido, en este mandato constitucional, de manera inconstitucional, vulnerando un artículo transitorio de la Constitución que él mismo promulgó el año 2009. Por lo tanto, este tercer mandato tiene un origen ilegítimo. Recordarle también, y no le va a ser difícil tomarlo en consideración porque lo sabe de memoria, que el 21 de febrero del 2016, el pueblo boliviano le dijo no al intento de repostulación indefinida, no al intento de ser presidente vitalicio de este país. Y utilizando un poder del Estado que debiera ser independiente primero, y otro poder que debiera ser independiente después, Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo Electoral, permitió, ordenó, dio la instrucción, de que lo habilitaran inconstitucionalmente con una interpretación sesgada y vergonzosa del artículo 23 de la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Esa respuesta del pueblo boliviano, de un no categórico a la reelección, lo ha convertido en un candidato ilegal. Y recordar... ¡Gánate uno de los vales de consumo de 100 soles que te regala PBO Digital y Deli Bakery! Disfruta de un súper desayuno familiar con tu chicharroncito, tamalito, huevito revuelto, con salchicha de guacho, tu camotito y café para toda tu gente. En el Facebook del PBO Digital entra el enlace del sorteo de Deli Bakery y sigue las instrucciones. Ya lo sabes, ingresa al Facebook del PBO Digital. Invita a tu familia al Deli Bakery. ¡Qué rico! ¡Gracias!